Pueblo de Vierta Pueblo de Vierta Aquí pasó prisionero el valiente padre Hidalgo En su camino a Chihuahua donde sería fusilado También tienes el honor de haber pisado tus lares La gran figura inmortal del benemérito Juárez Cuando llevaba consigo los archivos nacionales Aquí se encendió la llama de nuestra revolución Para quitar los tiranos que oprimían a mi nación Eso lo hicieron tus hijos pobres de mucho valor El que bebe de tu agua y come un puño de sal Del embrujo que tú tienes ya no se puede librar Tienes que volver muy pronto nunca te podré olvidar Con tus palmas atileras que son parte de tu orgullo No hay fruto más delicioso como el que da mi serguño Hay por septiembre y octubre vengan pa' darles por puño En tu noche es estrellada Lindas, limpias y serenas Dios paseará tus mujeres fueras claras y morenas Del brazo de mis paisanos que las quieren y respetan Frente a la plaza de armas luces tu antigua iglesita A donde voy a rezarles a la hermosa virgencita Para que me cuide mucho a mi sagrada viejita A pie del cerro Juan Guerra Este es el panteón que es mi casa Yo ahí quiero que me entierren Para estar junto a mi raza Y del mina verte verte Nunca jamás se amó verme Aunque sigues olvidado Y soportas tu sufrir Pero tienes a tus hijos Y te haremos resurgir Porque los pueblos valientes Nunca se van a morir Y te haremos resurgir Y te haremos resurgir Gracias por ver el video